DJ, espectacular 91.7, solo hits, con la música que a ti te gusta escuchar, y las voces más frescas de la región, transmitiendo desde el corazón de la zona media, oficinas y estudios en Hidalgo número 7, letra A, Colonia Centro, en Río Red de San Luis Potosí, México, México, con 25.000 watts de potencia live, telébulos 872-0424, y 872-2625, cabina 872-0147, búscalos en redes sociales como espectacular91.7, FM, página web www.radiomasille.com, llegando hasta donde otros simplemente no existen. Atención a todos los padres de familia.